bienvenidos a un nuevo vídeo y si la pareja o sin palau y flavia laus se reencontraron y decidieron salir en una cita de parejas y además disfrutar con sus amigos apenas se reencontraron flavia compartió una foto con ostin palau donde la tiene bien abrazadita luego de que estuvo alejada de su rubia ya que viajó a trujillo al igual que rosángeles pinosa y se reencontraron los recordados bonitos es ingrato pero de los ingratos te pasaste coincidencia de la vivamos viajamos porque no molesta ser bonito ostin y flavia aún no son una pareja oficial pero sí que van por ese camino ya que ambos han estado presentes en los almuerzos familiares y se les ha visto con mucha confianza sin duda la pareja favorita por muchos y los fanáticos están a la espera de que ambos se animen por fin a ser enamorados oficialmente cuál fue mi primera canción se la sabe o no se la sabe si si pones el coro yo la canto aprovechando se me viene de la canción como es que sigo sin sin y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ad y gossip